Muy buenos días, amada familia Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día jueves 2 de febrero. Vamos a ver la palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 6, versículos 13 al 21, con el título, Dios es santo, santo, santo. Hoy en día hay muchas personas que dicen ser cristianas, pero uno de los atributos que más pasan por alto de Dios es la santidad de Dios. Muchos dicen ser cristianos, muchos dicen conocer al Dios de la Biblia, dicen conocer a Jesucristo el Salvador, y aún así no entienden el concepto de la santidad de Dios. En el pasaje de hoy, el devocional de hoy, e igual en la lectura bíblica de hoy, donde empezamos el libro de Levítico, veremos uno de los atributos más importantes de Dios, su santidad. Dice la palabra de Dios así. Y los de Betsemes cegaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Betsemes, y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. ¿Qué es lo que vemos aquí en la primera parte del pasaje? ¿Se acuerdan que Ophni y Fines fallecieron? Elí también falleció. Y la esposa de Ophni tiene un hijo, y le pone a su nombre Hijabod. Se ha apartado la gloria de Dios. Por la gracia de Dios vuelve el arca del pacto, y el pueblo de Israel se regocija con gran gozo. Y dicen, ok, ahora sí, vamos a hacer las cosas bien. Dicen en el versículo 15, los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Entonces vemos cómo dicen, ok, Dios es santo, no podemos jugar con Dios. Los levitas, que son los hombres apartados para el servicio especial de Dios, son los que van a cargar el arca. Y lo hicieron así. Luego vemos en el versículo 17, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová, por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Entonces vimos en el pasaje de ayer que hasta los filisteos mismos, aunque no tenían un conocimiento pleno de Dios, entendían que Dios estaba enojado con ellos y tenían que pagar un precio, una expiación para que Dios los perdonara, para apaciguar la ira justa de Dios. Dicen el versículo 18, y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Betsemes hasta hoy. Así que hay monumentos que existen el día de hoy en el mismo lugar donde ofrecieron este holocausto a Dios. Pero luego vemos, hermanos, en el versículo 19, que al parecer el pueblo de Israel aún no ha aprendido su lección. Aún no han entendido que Dios es un Dios santo, apartado, distinto, diferente, y que ellos no pueden tomar a Dios ligeramente. Ellos tienen que obedecer los mandamientos de Dios, mostrarle reverencia, temor y respeto. Dicen el versículo 19, hermanos. Al parecer todo pues es ya un festejo, es tiempo de gran gozo porque ha regresado el arca de Dios, pero habrá regresado la presencia de Dios, la gloria de Dios. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes, no a los filisteos, sino a los israelitas. ¿Por qué? Porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Betsemes, ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat-Hiarim, diciendo, En la lectura bíblica de hoy, en la lectura de la Proyecto Biblia, veremos, hermanos, el libro de Levítico y cómo Dios, en su gracia, en su amor, permite que su pueblo se acerque a él a través de diferentes sacrificios y holocaustos. Dios no toma el pecado humano ligeramente. Hermanos, si entendemos la terrible santidad de Dios, y digo terrible no porque la santidad de Dios en sí sea terrible, es terrible para nosotros porque Dios es santo y nosotros no lo somos. Dios es bueno y nosotros somos malos. Tenemos que entender la infinita santidad de Dios para apreciar el glorioso Evangelio de Jesucristo, para poder así valorar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo? Nadie, excepto Jesús. Pero Jesús, el que tuvo que estar perpetuamente delante de Jehová, gozándose en su amor y en su presencia, cargó nuestros pecados. Y en la cruz dijo, elogio, 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 lama sabachthani. Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado, me has desamparado, te has apartado de mí? Y cuando estamos en Cristo Jesús, podemos estar delante de Jehová, el Dios santo. Ya les he explicado anteriormente el carácter Yi en chino, que significa justicia. ¿Cuál es la verdadera justicia? Cuando el Cordero de Dios nos cubre a nosotros. Podemos estar delante de un Dios santo, sin temor de juicio y destrucción, confiados en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dios es santo, santo, santo. Hermanos, meditemos en esa verdad durante el transcurso del día de hoy. Y adoremos a Dios por ser santo, por revelarse a nosotros en su santidad y por hacer un camino a su trono de gracia a través de la muerte y resurrección de su amado Hijo, Cristo Jesús. Oremos meditando en la santidad de Dios para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada familia Antioquía.